... ...por las exposiciones se llaman la luz... ...o luz solamente, ¿verdad?... ...se trata de hacer un recorrido... ...a través de la luz, desde la oscuridad... ...de la negrura, hasta el sol, ¿no?... ...y a través de la exposición... ...se va a recorrer esos espacios, ¿verdad?... ...desde lo que es el ojo, ¿verdad?... ...la visión ocular del ser humano... ...los ojos de los animales... ...los ojos artificiales, es decir, las cámaras de fotos... ...el cine, los espejos... ...realmente es una exposición compleja... ...pero la idea es esa de terminar... ...al final, ¿verdad?... ...con una proyección sobre la cúpula... ...donde estará el sol, ¿no?... ...el sol, las manchas solares y tal... ...o sea que es una exposición itinerante, ¿verdad?... ...desde la oscuridad hasta la máxima luminosidad... ...que es el sol, esa es la idea. ¡Gracias!